El estudio virtual de Radio Gráfica FM 89.3 de Buenos Aires Estamos con Ernesto Agassi en un ciclo que estamos pensando el campo en Río de la Plata Ernesto, vos sos ingeniero agrónomo y te recibiste en Francia, para saber un poquito de tus antecedentes Si querés saber un poco de mis antecedentes, primero yo soy descendiente de italianos Así que yo aprendí de chiquito a rascar la tierra con mis padres Los italianos se encargaban de las semillas de las madres Y los padres hacían el laburo pesado En los años 50, en la época de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha crisis en nuestros países Mi padre se quedó sin trabajo Y lo que hicimos nosotros, vivíamos en la ciudad de Montevideo, en las orillas de Montevideo Conseguimos un terreno que estaba vacío Mi padre consiguió la autorización del dueño Hicimos una quinta donde trabajábamos toda la familia en esa quinta Teníamos gallina, teníamos conejo, teníamos tomate, teníamos acelga, teníamos lechuga Juntábamos la bosta de los caballos que repartían con carros en Montevideo Y vivimos como 10 años, mi familia, de explotar la tierra de un terreno en la ciudad Ahí me hice agricultor, ahí vi el valor de las lombrices, ahí vi el valor de la materia orgánica Ahí aprendí a conocer la importancia de las malezas Cuándo darle agua a los tomates y cuándo no darle, cómo cosechar los morrones Eso lo aprendí Y cuando uno aprende esas cosas de chico, le queda dentro para toda la vida Es increíble el valor que hay en lo que nosotros pisamos todos los días Todas las cosas que se pueden hacer ahí son increíbles Así que después, cuando tuve que elegir lo que estudiar ¿Y qué iba a elegir yo? Algo que tuviera que ver con la tierra Así que no tuve más remedio que estudiar agronomía Estudié agronomía en el Uruguay Después, cuando en la dictadura me echaron del Uruguay Hice estudios de posgrado en Francia Pero mi título es uruguayo, el original, el ingenio de agrónomos Después seguí mis estudios y seguí trabajando Y ustedes conocen después las cosas que hice Fui profesor en la facultad de distintas cosas en distinto tiempo Después fui diputado del departamento de Canelona Después trabajé en el Ministerio de Ganadería con el Pepe Después fui ministro Después fui senador y todas esas historias Que la gente dice que son cosas muy importantes Son cosas bastante sencillas Cualquiera las puede hacer Si es metódico, sistemático, puntual, trabajador y responsable Una de las últimas cosas que ha quedado muy grabado Es que renunciaste a tu banca para darle un lugar a la gente joven Sí, pero eso debería ser así siempre En realidad deberíamos estar rotando Los cargos de gobierno no son para internizarse Yo veo a algunos legisladores en el Uruguay O a algunos legisladores en Argentina Y me da vergüenza que sean legisladores Son gente de otra época Yo lo escucho hablar a Pizeto Y parece que estuviera hablando alguien de la década del 50 En realidad es lógico que las generaciones se vayan alternando Y asumiendo responsabilidades Además el que tuvo la suerte de tener un desempeño en distintos cargos Debe haber aprendido mucho Cuando termina esas cosas es una persona distinta cuando empezó Yo cuando salí del Ministerio yo fui una persona distinta cuando entré Ahora después con eso que yo tuve Yo tengo que hacer algo que sea útil para el país Y tengo otras cosas que hacer No atornillarme en la silla para seguir siendo yo el que tiene el cargo Ahí que venga otro Y que aprenda Y yo tengo la obligación de lo que fui aprendiendo Y apostando, digamos, a la rueda de la construcción nacional Entre todos En fin, yo dejé el cargo porque yo estoy convencido Que la gente tiene un ciclo, tiene un tiempo para hacer las cosas Y después tiene que dejar que las haga otro Y con todo eso que aprendiste Tenés que tener responsabilidades superiores Que es lo que me pasa a mí Creo que es bueno que nos pasara a todos eso Por ahí con nuestros países, por ejemplo Un presidente puede ser presidente uno o dos años En el Uruguay Uno o dos periodos, perdón En el Uruguay es un periodo En la Argentina son dos periodos Y en general en el mundo Los presidentes no lo son más que dos periodos ¿Por qué es eso? Porque es bueno que venga otro Que viene con ganas Que viene con energía Que aproveche todo lo que se hizo antes Para hacerlo mejor Ahora, ¿qué hace el presidente que sale? Ah, bueno, tiene que seguir trabajando Para que la sociedad siga evolucionando, ¿no? Cristina cuando salió de la presidencia Siguió trabajando Macri no sé qué es lo que está haciendo Se va de vacaciones, Macri Pero bueno, eso es un problema de él y de su gente No, con eso no tengo nada que ver El Pepe Mujica salió de presidente Y él sigue apostando Sigue aportando ideas Ustedes muchas veces lo han tenido Ha participado en reuniones internacionales O sea, el aprender es una cosa permanente en la vida Entonces uno no se puede quedar quieto en un lugar Clavado como una estaca Esa es mi idea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!